Este fue el panorama en los parqueaderos de la calle 20, espacios con capacidad para 50 vehículos, por ejemplo, solo con 4 usuarios. Durante todo el día manejo más de 200 carros, todo el día, porque me entran y salen, entran y salen. Yo como manejo sistema, el sistema me los va contando más o menos cuánto. Y pues ahora en el momento, mire, ustedes mismos se dan cuenta cómo está esto, o máximo llegamos a 600 en el día. Y ahora qué, si acaso unos 12 mil pesos ahí, si acaso, y todo el día, y son cuatro días. A mí entraron dos motos de diario y 14 motos que tengo que devolverles la mensualidad porque se ven afectados. Si ve mi parqueadero tiene tres patios, lo pueden ir a observar, vacío. Yo pierdo 183 mil pesos diarios por esta improvisación. El inconformismo es total por parte de los administradores tras la medida de carril exclusivo para bus. Tiene que dar la vuelta, si llega usted por la 22, tiene que llegar a la 18, subirá hacia, sube la 18, llega hasta la 26 y regrese. Entonces hay más congestión. ¿Qué les va a dar resultado? Lógico, va a haber mayor movimiento de buses porque solo son buses, pero nos están perjudicando enormemente. Para el ingreso a los establecimientos se debe presentar un sticker que acredite que va a un parqueadero. Además, ingresar solo por la carrera. Aún así, la estrategia no se cumplió. Nos ofreció los stickers, cosa que hasta ahora no han llegado. Usted puede ver los stickers que están en los automóviles porque nosotros, de nuestro propio bolsillo, les hemos hecho hacer. Por no perder nuestra clientela. No nos solucionó nada porque ya nos dijo que nos iba a dar los stickers antes y no los viene a dejar el primer día que comenzaron esto. Y entonces, ¿qué solución? Ahí no tengo nada. Pues qué, ahí ya se perdió todo el día. Fueron desde el lunes a decirme que me iban a dar stickers. ¿Dónde fueron? Ni han llegado. Yo de mi bolsillo hice hacer stickers, hice hacer mil stickers para mis clientes. Mírenlos, aquí los tengo. Y ahorita le pregunto al señor que los stickers, que no, que ya los van a llevar ahorita. Y a la hora que dicen, comenzó desde hoy, ¿y dónde me han llevado stickers? Dese cuenta lo que es la gente, cómo se pone ahorita, que es que repartir stickers, ¿para qué ya? ¿Para qué? Si esto ya la embarraron. Me jodieron a mí, a mí me perjudicaron.